Nosotros muchas veces en la universidad trabajamos alejados del gobierno porque no coincidíamos, entonces todo nos costaba mucho más y a veces no logramos hacer todo lo que queríamos. Y también eran épocas donde nosotros que somos muy custodios de la autonomía universitaria, no eran las mejores épocas, estábamos cuidándonos siempre de qué pasaba. Pero realmente desde hace muchos años con este gobierno venimos trabajando, digamos, muy relajados porque encontramos la forma, yo diría la fórmula ideal, que el gobierno respetando totalmente a la universidad y a sus integrantes y a sus normas, trabajemos juntos en los programas logrando esta interacción positiva para todos, porque el beneficio es para todos. Creo que para la universidad de nuestro lado y para ellos de su lado, porque en general logramos mucho más cosas y avanzamos mucho más. Y el tema que hoy nos reúne que es que nos están cediendo un predio en la localidad de Escobar donde nosotros podemos, vamos a poder colocar definitivamente, como lo firmamos con un acuerdo con el intendente, la sede del CBC de Escobar que actualmente está en una escuela alquilada, que no es lo mismo, y aparte un predio donde tenemos idea de seguir trabajando en otros proyectos de cara a nuestra sociedad. Argentina está colocando valor agregado, se está industrializando, necesitamos gente capacitada y esto es una oportunidad inédita para la universidad y también para los que concurren a la misma. no solamente en la gran especialización, sino la que permite a la persona o después a una cooperativa o después a una PYMES, ¿no es cierto?, desarrollar un polo productivo. Nosotros tenemos un conjunto de compañeros que está buscando el desarrollo de polos productivos con las personas que necesitamos incluir esta inclusión social especial para que después puedan desarrollarse solos. Y la verdad que cuando empezás a buscar las escuelas técnicas, tenemos la universidad tecnológica, algunas más, son insuficientes, son insuficientes porque la Argentina está creciendo. Y entonces la universidad tiene que estar en el mismo nivel de esta Argentina que crece. Y entonces la universidad y se refiere. Gracias.